el rtbc de johann morris por santiago ángel rodríguez para la república el presidente gustavo petro debe entender bien en la teoría que los medios públicos son medios que le pertenecen esencialmente a la ciudadanía y al estado común todos nosotros pero la práctica siempre difícil de ejecutar la diferencia particular aquí entre gobierno y estado es muy importante los medios públicos que se financia con un impuesto debe ser para el bienestar colectivo y el derecho a la información no para el bienestar de uno u otro gobierno y su promoción sin embargo ya hubo una primera experiencia en el canal capital de la alcaldía de bogotá de gustavo petro salieron varios periodistas que no eran cómodos con la administración y se atrevían a ser críticos el rtbc de johann morris ha dado mensajes de una parcialidad informativa que le conviene únicamente a la retórica del gobierno organizaron un enorme evento de ruptura de programación para transmitir en vivo las declaraciones de macaco a la cancillería ni siquiera a la jefe para la rizilla personal de álvaro leiva con esto el inverto martínez hablemos entonces de medios los medios de comunicación privados necesitan músculo financiero para sostener a sus dominas pagar la tecnología y hacer inversiones que permitan la calidad y la competitividad cuando se trata de medios masivos es común en el mundo que grandes grupos empresariales sean sus dueños porque financiar la operación resulta muy costoso es por ejemplo lo que ocurrió con el washington post cuando el multimillonario jess beso decidió comprarlo ante una crisis financiera que tenía el periódico contra las cuerdas los medios de comunicación públicos o privados pueden tener una línea editorial entendida como una forma de entender el mundo respecto a ciertas convicciones compartidas cuando hay conflictos de interés deben ser explícitos hay quienes prefieren ser más institucionales y asumir esa defensa sea quien sea quien gobierne siempre y cuando se respeten los límites de la democracia y hay otros que prefieren tener una línea contra poder algunas veces sea quien sea quien gobierne y otras dependiendo de quien asuma el poder las líneas editoriales ajustan a valores democráticos y que se fundan en la necesidad de la prensa libre y la libertad de expresión como sustente el acuerdo social no hay buenos o malos hay simplemente diferentes formas de entender el mundo y explicarlo lo que es problemático es cuando los medios públicos pasan a defender una línea editorial pro gobierno sin que el interés sea informar adecuadamente sino para beneficio y la defensa a ultranza del gobierno sería un muy mal mensaje para la historia de los medios públicos que el presidente decidiera utilizar a rtbc para atacar a quienes considera enemigos de su gobierno un mensaje un congresista de la última semana decía que algún programa de rtbc estaba al aire para contradecir la desinformación de los medios tradicionales preocupante que a la pregunta de si rtbc demora y rompe la programación no solamente para que sea conveniente contra los distantes al gobierno o si lo hará también para los casos de interés público nacional como el de nicolás petro y dai vázquez el gobierno duque no lo hizo bien con juan pablo vieri ojalá rtbc no se convierta en una tribuna contra la prensa y los críticos del presidente porque los medios públicos son para el estado no para el revanchismo y la agenda de asuntos personales